¡Suscríbete! Bienvenidos, otra noche más, al show de Sabrina Love. Parece que les encanta. Cuando volví de comprar los ravioles me deprimí. A mi papá le duran tan poco las novias. ¡Ojalá por un tiempo te cagaría tu espada! ¿Qué quieres que haga? Yo estoy bien, no tengo problemas. Los problemas están en vos. Pensa en alguien que amás, alguien que te ama. Gracias. ¡Venga, linda, casa rana! ¡Venga, venga, 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 venga. Mi primer recuerdo de ir al cine fue a ver la novicia rebelde. Cuando tenía cinco años, en un cine de un pueblo, Mardiajo. Y me llevaron a un cine que se llamaba Cine Rex. Fue lindo, me recuerdo más que todo el ambiente familiar. Años después, en Hollywood, firmé La Casa del Lago, donde trabaja Christopher Plummer, que trabajaba en la novicia rebelde. Y siempre lo cargaba Christopher Plummer. Y le decía, yo cuando era chiquito te vi, me decía, callate, no me haces viejo. Las mejores películas, o las que más me gustaban, o más me interesaban, las veía en televisión, cuando era chiquito, en blanco y negro. Si dicen que, en todas las películas que uno ve, que dicen, que le dan el sacudón para hacer cine. Al cine iba mucho al Cosmos, al viejo Cine Cosmos, a ver películas rusas y cosas en blanco y negro. Y después tenía un cine, también cuando era chico, yo vivía en Dianfunes Independencia, y se llamaba el Cine Unión, de la Unión Ferroviaria. Y yo vivía justo a la vuelta sobre Dianfunes y tenía el carnet infantil. Así que la ventaja de eso era que daban tres películas por día, y uno se metía, salía, teníamos el rulero con la gomita para pegarle a la gente y salir corriendo. Y como que nunca veía una película completa. Como que entraba, cambiaban el programa cada dos por tres, el continuado de tres. Entonces iba como viendo pedazos de película. Y eso también por ahí me influenció, porque mis películas son un poco caóticas en ese sentido. Me creí con mis abuelos. Mi abuelo era fotógrafo, fotógrafo profesional de galería. Sacaba fotos a estrellas de cine, etcétera, etcétera. En la vieja galería Whitcomb, de la calle Florida. Y mi abuelo ya me dio una cámara cuando yo tenía cinco años. Entonces me gustaba mucho la fotografía. Y el blanco y negro, porque tenía número ilimitado de rollos para sacar todas las fotos que quisiera, porque mi abuelo tenía las casas de fotografía y los revelaba. Un poco de eso, un poco que me gustaba escribir desde muy chico. Siempre me gustó escribir. Lo de la fotografía se fundió con eso. Y me pareció en un momento mucho más divertido hacer cine que sentarme todos los días a escribir novelas. Mi primer película se llamó El hombre ganó la razón. Una sátira sobre el psicoanálisis, etcétera, etcétera. La filmé, era un largo. Lo filmé a los 20 años, cuando ya era asistente de dirección del viejo Canal 11. Me robé la película blanco y negro porque había pasado a color la televisión. Estaban esos rollos que nadie usaba. Y con eso, los fines de semana, fui filmando el largo hasta que, nada, me fui del país con ese bolso lleno de película, filmada. Y conseguí en Holanda, después de varias vueltas, un productor que me financió la postproducción. Y ahí ya, bueno, fue al Festival de Berlín, empezó todo el circuito. Y ahí ya, digamos que me convertí en director de cine. Me quedé en Holanda, hice mi vida en Holanda. Y volví acá, a veces, a hacer películas. La próxima fue El amor es una mujer gorda. ¿De qué mierda estamos amasados? ¿Por qué nos cuesta tanto decir que somos frágiles? Que necesitamos amor. Claro. Es más fácil darse a 30 libracos llenos de pelotudeces sobre el tema, ¿eh? Que no hacen más que esquivarle el bulto. Dar vueltas y vueltas y vueltas, sin poder afrontarlo. Y al final, cuando decimos amor, ¿qué nos imaginamos? A una mujer gorda, rosada, chichilla. ¿Cómo te llamás? Quiroga. Miguel Quiroga. ¿Y el acto cómo se llama? El acto en cuestión. El acto en cuestión es justamente una novela que a los 19 años yo escribí. Y mi sueño era algún día hacerla en cine. Es de época, transcurre en muchos países. Si bien es muy argentina y tiene actores argentinos, la filmé en Europa. O sea, no se firmó ni un fotograma acá en Argentina. Sin mucho presupuesto, pero ingeniándomelas para encontrar locaciones y lugares que en los países del este. Esto fue justo cuando todos esos países estaban en la transición, después del comunismo. Fue todo un trabajo ingenio, como sin demasiado dinero, hacer una película que cuenta la vida de este mago, Miguel Quiroga. Es una película donde la historia me dio la oportunidad de meter mucho tipo de lenguaje cinematográfico, de divertirme mucho con las cuestiones narrativas y de experimentar. Y creo que el resultado es bueno. Estoy satisfecho. Es la película que más quiero, aparte. Esto, esto es la belleza de Buenos Aires. ¿Nene? ¡Nene! ¡Nene, correte! Pagame cinco pesos y me corro. ¿Cómo te llamás? Bocha. Decime, Bocha, ¿por qué todo el mundo me tiene que romper las pelotas a mí? Dale, tomalo, tomá el riñón. Decime, ¿dónde mierda pueda encontrar belleza en esta puta ciudad? Viceversa sí es una película muy personal, donde me quería devorar la ciudad. Y aparte fue como un acto de reacción al cine que veía en ese entonces. El cine argentino lo veía acartonado, medio tonto, declamativo. Y viceversa es como un grito a eso. Por un lado, contar muchas historias, lo que yo veía de Argentina desde afuera. Después de haber firmado mucho en Europa, es decir, esto tiene que cambiar, esto no puede seguir así. Y la gente medio se asustaba, porque decían, está fuera de foco, no se escucha, ojo, esto, lo otro. Después vinieron muchas películas así. Pero en ese momento, por suerte, muchos realizadores encontraron y desacartonaron. Y de ahí en más, yo creo que se hizo buen cine. Después dice La Cruz, que era otro experimento con Brisky. Tenemos críticas de películas viejas, escritas por un genio, que lo dejó la señora gratis, totalmente gratis. ¡Nadie le da gratis! ¡Nadie a nadie! Estoy así, ¿eh, por favor? Y si el viento se le bloquee, en Patagonia... Te estás tapando la jeta, mi amor. Te estás tapando la cara. Ahí está, aflojate, respirá hondo, tranquila, chequeá bien todo, pensá en lo que te... No, ahí no, 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 por favor, no te letas ahora, mi amor. Aquí estamos en la pescadería de Tito, de las profundidades, a su plato, que queda donde usted ya sabe. De las profundidades a su plato, compre mi negocio, usted ya sabe donde queda. Y claro, si es la única pescadería. Me parece muy bien con vos, ¿sabes? Yo también. ¿Crees que te invite a cenar? ¿Es muy tarde para ir a comer? Te acostás muy temprano, me debemos. Sabrina López fue un semi-encargo por el libro de Mayral. La hice porque quería volver a la Argentina, quería pasar un tiempo acá. ¿Valentín? ¿Sos vos? ¿Y vos sos vos? Uy, qué boludo, la primera vez que salgo con una mina y arruino todo. Está bien, gracias, yo lo limpio. Gracias, gracias. Uy, lo arruiné de vuelta. Está bien. Aquí hay otro pedazo. Tomá. Conmé que se te va a enfriar. Ya se dio cuenta que soy chiquito. Y llegué a Valentín, que era una película que sí quería hacer porque es muy autobiográfica. Y era una cuestión que en ese momento de mi vida dije, quiero volver al barrio, quiero volver a mi infancia, a esos colores, a esos ritmos. Y como a mí me gusta hacer que todas mis películas sean diferentes, dije, bueno, nunca hice una película con un nene, nunca hice una película que pueda ser a lo sentimental, pero verdadero. Y me encantó hacerlo. ¿Querés comer fruta? ¿Ahora? No, después de comer. Ser director es algo raro. Es un nombre medio extraño, director, ¿viste? O sea, no sé qué sé, si haces películas y a veces tenés que dirigir, sobre todo los actores. A mí me gusta mucho trabajar con los actores. Uno más que nada es un ojo como director, que si vos sos una actriz, yo te estoy viendo afuera, vos me tenés confianza. Y sabes que te digo, estás mal, estás bien, estás linda, hablas más despacio, estás subiendo mucho la voz. Eso es dirigir. Y después poner la cámara, que es lo que más me fascina, porque siempre pienso que el cine sí es un medio visual, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Pero también se me mezcla mucho porque yo escribo mis películas. Entonces, es como que es una historia y uno lo que está haciendo es tratar de arruinarla lo menos posible, mientras la filmas, para que quede lo más fiel al sueño que tenés. Es raro mejorar una historia cuando está bien escrita, pero por lo menos no arruinarla. Ese es mi trabajo fundamental. Re-rec. ¿Está grabando? ¡Uh, qué barba, che! Yo me cago en el día que elegíse al escritor. Bueno, no. No, no, no me cago en nada. No, no, no es profesional, no. A mí me interesa mucho la magia, pero no, que voy a ser mago. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Veo! Un aplauso por esta belleza a la cual yo, humildemente... Soy el dueño del último cine del mundo. ¡Esa es una linda idea! ¡Más, qué linda idea, nena! No te estoy explicando. Eso tenés que aprenderlo. Hay que darle importancia a las mujeres, ¿sabés? Viste, las mujeres somos mujeres. Somos el adorno de la vida. Eso no lo saben todos los hombres. ¡Valentín, ven ya! ¡Venga! Que tenés que tomar la leche. ¡Valentín! Cada uno trata de decir una cosa que lo deje como... ¡Ay, te dejo flotando algo que te mato! Y yo sigo con Chaplin, que decía, el cine es pensar, 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 pensar y pensar. Desde este lado, por lo menos. ¡Suscríbete al canal!